Música Líderes de la corriente vanguardia progresista solicitaron a la dirigencia estatal del PRD que deje de negociar en lo oscurito, además solicitaron la renovación de la dirigencia estatal. Eso va a depender del trabajo que hagamos los compañeros militantes que aún no somos los que consideramos perredistas, que tenemos más de 20, 25 años militanos del partido. Como verdaderos perredistas vamos a buscar que se desarrolle un trabajo democrático. Realmente los perredistas encabecen este proceso de renovación. Hoy es una exigencia de la sociedad, la sociedad misma nos ha castigado, ¿por qué? Porque las prácticas políticas que se han ejercido a nivel de las cúpulas de nuestro partido, así nos están delimitando el trabajo, el terreno, nos lo están demostrando, la sociedad nos está pidiendo que si nos transformamos, si no nos transformamos vamos a morir, definitivamente. Es algo sumamente difícil, pero no imposible. Felipe Ortega Marín aseguró que en caso de no concretarse esta renovación y dar paso a nuevos tiempos en el PRD, están destinados a desaparecer en Puebla. Julio César Morales, Reto Diario. Cargurirus Cargur isolated suppose Ac C C C CC por Antarctica Films Argentina